¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces la he buscado? Cuando veo enamorada Mi dulce enamorada Creía que la amaba Y tarde se dio cuenta lo grave de su error Jugué con su cariño y con sus ilusiones Por eso de repente un día se marchó Es que no sabía que ella me quería Y sin darle cuenta la dejé partir Solo pienso en ella tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor ¿Cuántas veces creo verla entre la gente? Pero vuelvo siempre con mi soledad Yo que me paso la vida Buscando quien me diga ¿Cómo es que hace la gente para encontrar el amor? Y descubro de repente que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca de mi corazón Es que no sabía que ella me quería Y sin darme cuenta la dejé partir Solo pienso en ella tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor ¿Cuántas veces creo verla entre la gente? Pero vuelvo siempre con mi soledad Estoy enfermo de ti Extraño con trenes y sentir que erizas mi piel Cuando me acaricias Estoy enfermo de ti Qué bueno que estés aquí Acércate Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero tenerte esta noche Hasta entregarme de ti Y ese misterio en tu cuerpo poder descubrir Háblame, tócame, dime Que también eres feliz Y que te sientes mi dueña cuando digo así Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Para Silvio Parra Y en mi piano Estoy enfermo de ti Tus labios quiero sentir Para que con gusto miel Para que con gusto miel me des alegrías Estoy enfermo de ti Tus besos son mi elixir Tus besos son mi elixir El suero que debe ver con ansias de vida Ven, quiero amarte esta noche Hasta colmarme de ti Y recorrer palma a palma Y recorrer palma a palma tu cuerpo Y sentir Que te estremeces conmigo Que también eres feliz Y que te sientes mi dueña cuando digo así Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Una vez más Los leales Una más amostro Música El amor es todo y nada Es desengaño y pasión Loco y alegre Y a veces triste Y es algo del corazón El amor es todo y nada Te hace sufrir o soñar Es esperanza También angustia Y a veces enfermedad Cuando nos trae alegría Cariño y satisfacción Brillan los ojos del cielo En mi la rosa visión Pero no es todo en la vida Aunque nos trae un dolor Por más tristeza que el deje Nadie se muere de amor Música Para Santiago y Tucumán Con cariño Música Música El amor es todo y nada Música Te hace sufrir o soñar Te hace sufrir o soñar Es esperanza También angustia Y a veces enfermedad Cuando nos trae alegría Cariño y satisfacción Tu pensamiento Grillan los ojos del cielo En mi la rosa visión En mi la rosa visión Pero no es todo en la vida Aunque nos trae un dolor Por más tristeza que el deje, nadie se muere de amor Ayer, hoy y siempre, los leales Sabes, que se me ha hecho difícil, el reconocer, que ya no eres mía ¿Por qué te has ido? Si eras tú, como flor en primavera, sin su gato, sin su aroma, no, no tiene sentido Vuelve conmigo, sin tu amor, solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé, que hay un destino marcado, que no se puede volver atrás Sé también, que de ilusiones se vive, que a veces suelen ayudar A creer, que como el mío y los demás, hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar, que sí poderte dar esta pasión, que siento por ti Para Noel, Delfi y Agustina Allá en el rincón, Santa Fe Si eras tú, como flor en primavera, sin su gato, sin su aroma, no, no tiene sentido Vuelve conmigo, sin tu amor, solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé, que hay un destino marcado, que no se puede volver atrás Sé también, que de ilusiones se vive, que a veces suelen ayudar A creer, que como el mío y los demás, hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar, y así poderte dar esta pasión, que siento por ti Detrás de mí, te vas donde el otoño muere y no sufrir Te vas hacia otros brazos, y al pensar en mí, será como si yo estuviese allí Nada más que el sol en el atardecer La brisa y el silencio de tus labios derrubí Y yo quedando solo en el andén Me acostumbraré a vivir sin tu cariño No puedo parar el silencio y la amargura de De no poderte dar Mi calor Te vas de mí, te vas donde el otor me muere y tú sufrir Te vas hacia otros brazos sin pensar en mí Será como si yo estuviese allí Nada más que el sol en el atardecer La brisa y el silencio de tus labios derrubí Y yo quedando solo en el andén Me acostumbraré a vivir sin tu cariño amor Soportar el silencio y la amargura de De no poderte dar mi calor ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Mostro! ¡Nuevamente! ¡Los leales! El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto le he pedido a Dios No sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el Rusito y Erema Para el Rusito y Erema Para el Rusito y Erema El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuánto 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 me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuánto intento amar Apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto No imaginas cuánto sufro a no estar tú Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Por favor Vuelve te lo pido Que te espera A ti mi corazón Te gusta Mauro, no Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuánto 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 me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar Apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro a no estar tú Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Por favor Vuelve te lo pido Que te inspira A ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Por favor Que te inspira A ti mi corazón Vuelve te lo pido 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 Hoy no quiso hablar con nadie Vuelve te lo pido Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar La cena se enfrío en su plato y alguien la escuchó llorar Déjela que llore sola, déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va Deja de llorar Déjame decirte lo que siento, ya no puedo más y no quiero más seguir fingiendo Busqué mil formas para amar, por no tratar de lastimarte, pero fue en vano, nunca pude quererte Cuando tu mente dice si, el corazón te dice no, todo es en vano, aunque trate de quererte Aunque tu me quieras ya no tengo amor, no puedo seguir ocultándolo, debo yo decirte lo que siento Aunque tu me quieras ya no tengo amor, debo ya dejarme, te pido perdón, trata de encontrar otro amor San Pesay a morir San Pesay a morir Pero fue en vano, nunca pude quererte, pero fue en vano, nunca pude quererte Cuando tu mente dice si, el corazón te dice no, todo es en vano, aunque trate de quererte Aunque tu me quieras ya no tengo amor, debo ya dejarme, te pido perdón, trata de encontrar otro amor San Pesay a morir Oh no, Capi ¿Por qué te ríes de mis ganas? ¿Por qué te ríes de mis ganas? ¿Por qué te ríes cuando te pido para hacer el amor? Te hablo al oído Te hablo al oído, y me abrazas con tanta pasión Cuánta dulzura encontré en ti, cuántas caricias que nunca yo sentí Qué lindo es el amor, qué lindo es el amor, ¿por qué te tengo a ti? Mis sueños que por fin se hicieron realidad Después de tanto y tanto, yo vuelvo a sonreír Mi corazón quiere salir, desbordado por tu amor Porque hoy te tengo a ti, porque hoy te tengo a ti Monito ¿Por qué te ríes de mis ganas? ¿Por qué te ríes de mis ganas? ¿Por qué te ríes de mis ganas? ¿Por qué te ríes cuando te pido para hacer el amor? Te hablo al oído, y me abrazas con tanta pasión Cuánta dulzura encontré en ti, cuántas caricias que nunca yo sentí Qué lindo es el amor, qué lindo es el amor, ¿por qué te tengo a ti? Mis sueños que por fin se hicieron realidad Después de tanto y tanto, yo vuelvo a sonreír Mi corazón quiere salir, desbordado por tu amor Porque hoy te tengo a ti, porque hoy te tengo a ti Amame, hasta morir Dice mi piel, que no hay futuro en el amor desesperado que te doy Partirás Una mañana al despertar, no vas a estar tan bien lo sé Y aún así, te quiero igual Y aún así, te quiero igual No pido más No pido más Y que este amor se acabe el día que se tenga que acabar Yo lloraré La vida es un gran principio y un agónico final Pero este amor, qué grande es Pero este amor, qué grande es Amame Amame, 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 amame Amame hasta mañana, el año entrante Hasta que tú quieras amarme Amame, 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 amame Para del bien y a un día, con cariño Amame, 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 amame Si te vas, si tu mañana me abandonas, quien me quita lo de hoy Vivirás igual sin mi, viviré igual sin ti Amame, 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 amame hasta mañana, el año entrante Hasta que tu quieras amarme, amame, amame, amame Amame hasta mañana, el año entrante Hasta que tu quieras amarme Por ti, yo que puedo decir, porque todas las palabras se terminan Cuando tu te encuentras, cerca de mi Porque irradias tu la luz, que alimenta mi vivir Y reina el silencio, por ti Y no hago más que suspirar, solo me dejas al pasar Deseándote, y aunque no sea para mi Tras tu camino de seguir, hacia ti Soñadora Por ti, yo que puedo decir, porque todas las palabras se terminan Cuando tu te encuentras, cerca de mi Porque irradias tu la luz, que alimenta mi vivir Y reina el silencio, por ti Y no hago más que suspirar, solo me dejas al pasar Deseándote, y aunque no sea para mi Tras tu camino de seguir, hacia ti Cumbia Santa Pesina Cumbia Santa Pesina La mejor Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mi Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró, de aquella vez que te encontró con ti Algo de mí 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 Hoy un amigo me contó, aquella vez que te encontró Que preguntabas por mí Buscan saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Como me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Música ¡Monstruo! ¡Vuelve la avalancha Santa Pesina! ¡Los Leales! Música Sentir tu piel ardiente Te da tanta felicidad Que cuando tú me provocas Me excita de tal manera Que ganas que despiertas en mi nadie más No puedo resistirme fuerte sin parar Me tocas donde sabes que me gusta más No quiero terminar Me gusta me seduce tu forma de amar Te toco donde sé que a ti te gusta más Penetro en tu mente con palabras No quieres terminar Sigamos pecando Música 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 Esto es para vos Por todo lo lindo que me das Música Verte feliz es mi calma Tan sensible Me duele mucho verte llorar Mi confidente, mi mejor amiga Te quiero más que a mi vida Así eres tú Así eres tú Tierra y sencilla Quien me da paz Con sus caricias Así eres tú Llena de vida Tenerte y abrazarte De quererte a cada instante Es mi felicidad Te quiero mamá Te quiero mamá Música Tan sensible Tan sensible Tan sensible Tan sensible Deberte llorar Mi confidente, mi mejor amiga Te quiero más que a mi vida Así eres tú Tierra y sencilla Quien me da paz Con sus caricias Así eres tú Llena de vida Llena de vida Tenerte y abrazarte Quien me da paz Quererte a cada instante Es mi felicidad Así eres tú Tierra y sencilla Quien me da paz Con sus caricias Así eres tú Llena de vida Tenerte y sencilla Tenerte y abrazarte Tenerte y abrazarte Quererte a cada instante Es mi felicidad Es mi felicidad Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamá Música ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde irás? ¿Qué es lo que haces? Con tu equipaje Dime mi amor ¿Por qué ese llanto? Dime por qué Estás llorando ¿Por qué te vas? Quiero saberlo Me lo dirás Me lo dirás Porque el silencio Dime mi bien Que esto no es cierto Que no te irás Dime que no ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te amo tanto mi amor No me dejes así Sufriendo este dolor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya no sientes amor Si es que en algo fallé Dime cuál fue mi error Con cariño Para Alejandra y Silvana Te acordás De recuerdos Por qué te vas Quiero saberlo Me lo dirás Porque el silencio Dime mi bien Que esto no es cierto Que no te irás Dime que no ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te amo tanto mi amor No me dejes así No me dejes así Sufriendo este dolor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te amo tanto mi amor Ya no sientes amor Si es que en algo fallé Dime cuál fue mi error Yo quería que estuviéramos juntos Pero no pudo ser Que tú fueras mi eterna compañera Pero no pudo ser Yo quería ser quien te robara Los besos al despertar Y ahora siento que el alma se me parte Porque no pudo ser Comprendí que perdimos la esencia De nuestro amor Al notar que tus ojos no miraban Como hasta ayer Yo quería ser quien compartiera Tus días de soledad Y ahora siento que el alma se me parte Porque no pudo ser Tus besos con sabor a piel Yo nunca más los tendré Tus risas, tus te amo Jamás los escucharé No te negas o mi vida Se cayó en un abismo Y ya no sé Y ya no sé Cómo salvarme No pudo ser Y hoy Extraño Yo quería que estuviéramos juntos Pero no pudo ser Que tú fueras mi eterna compañera Pero no pudo ser Yo quería ser quien te robara Los besos al despertar Y ahora siento que el alma se me parte Porque no pudo ser Tus besos con sabor a piel Yo nunca más los tendré Tus risas, tus te amo Jamás los escucharé No tiene caso mi vida Se cayó en un abismo Y ya no sé Y ya no sé Despertar saber que fue una pesadilla Este amor que terminó dejó mucho dolor Qué difícil resistir y ya no aguanto Dios, sé que muchos errores cometí Esa es la causa y la perdí Debo encontrar la forma de ya no sufrir Sé que aunque quisiera no podré Volver el tiempo ni tendré Ya nunca más sus besos ni su forma de amar Ayúdame Dios Aunque comete errores Te sigo queriendo Mi amor Tengo en mi cabeza tantas cosas que arrancar Sentimientos, ilusiones, sueños por demás Desearía terminar con esta realidad Es difícil resistir y ya no aguanto Dios, sé que muchos errores cometí Esa es la causa y la perdí Debo encontrar la forma de ya no sufrir Sé que aunque quisiera no podré Volver el tiempo ni tendré Ya nunca más sus besos ni su forma de amar Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Tú me dijiste que me amabas Tú me dijiste que me querías Y hoy te marchas sin explicación Oye mi amor, no entiendo nada Mi corazón está llorando Mis ojos se ahogan en llanto Porque me dejas en el corazón Un gran dolor que me está matando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Báilalo, Ezequiel y Gabriel Mi corazón está llorando Mis ojos se ahogan en llanto Porque me dejas en el corazón Un gran dolor que me está matando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Canta más arriba, 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 arriba Porque estos, porque estos son Canta más arriba, arriba, arriba Porque estos son Los leales Una masa Una masa monstruo Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo Con un color distinto Cuentarte sube nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo el bello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento? Amor Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo Por donde miro el mundo Con un color distinto Pintarte azul de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande DJ Lobo